Hola, te saluda Eli Laguna y el tema del día es el mundo que decides vivir, el mundo que decides vivir. Y pareciera que te estoy diciendo que hay muchos mundos, muchos planetas, tierras, ya sabemos que solo es uno, pero dentro de este planeta hay varios mundos en los que deciden vivir las personas. Te explico en qué consiste. Digamos que tienes un trabajo y obviamente en ese trabajo tienes compañeros de trabajo, muchas personas deciden vivir el mundo de esos compañeros de trabajo. Todas sus amistades, tanto dentro del trabajo como fuera del trabajo, son personas que trabajan. Ese es el mundo que deciden vivir, el mundo creado por sus compañeros de trabajo. Quizás otro mundo sea el de la escuela, si estás estudiando una maestría o algo, y tu mundo sea el mundo de tus compañeros de tu escuela, todo tu mundo sea el convivir con tus compañeros de la escuela, tanto dentro como fuera de la escuela, y ese es tu mundo. Otro mundo podría ser el mundo de los papás de los compañeros de la escuela de tus hijos. Sucede eso en algunos casos, que tus hijos asisten a muchas fiestas, en esas fiestas conoces a los papás de los compañeros de tus hijos, y el mundo, comienzas a vivir ese mundo, a relacionarte con ellos, asistir a fiestas ya de ellos, ya no de los niños, y comienzas a vivir ese mundo. Otro mundo que podrías estar viviendo sería el mundo de algún casi tiempo, o como algún deporte. Digamos que estás en un equipo de fútbol, todos tus compañeros del equipo de fútbol se convierten en tus amigos, y muy pronto estás viviendo ese mundo. Estás conviviendo con ellos, asistiendo a las fiestas con ellos, saliendo todo de ellos, y metiéndote al mundo de ellos. Cada mundo tiene determinadas creencias, determinados paradigmas, determinadas limitaciones. El problema es cuando tú has adquirido información fuera de ese mundo. Digamos que te gusta mucho la lectura y has empezado a leer muchos libros, que te hablan de otro mundo completamente distinto, y digamos que te has comenzado a capacitar, has asistido a entrenamientos, seminarios, que hablan sobre otras cosas, que es el mundo de personas exitosas, personas que han logrado resultados increíbles, y ese es otro mundo, pero todo lo que estás aprendiendo en ese otro mundo, comienzas a contrastarlo con el mundo en que has decidido vivir, con el mundo de los amigos de ese equipo de fútbol, que a ellos no les gusta la capacitación, que ellos no creen en lo que tú estás aprendiendo. Entonces, eso es lo difícil, eso es lo que hay que saber manejar. Dicen por ahí que eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas el tiempo. Eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas el tiempo. Y si tú estás llegando a otro nivel de conciencia, digamos con todos estos libros, entrenamientos, capacitaciones, conociendo gente de emprendimiento, gente que está logrando lo que tú quieres lograr, estás un poco saboteándote, conviviendo en otro mundo que no es en el que quieres lograr. Cambia de mundo, accede a personas que han logrado, que están haciendo lo que tú quieres lograr. Salte un poco de ese mundo, deja de detener a las cinco personas en tal o determinado mundo y accede a un nuevo mundo. Hazte de nuevos amigos, crea un nuevo mundo, un mundo en el que te gustaría estar, un mundo en el que te gustaría vivir y para eso tienes que dejar mundos anteriores. Es el difícil del caso. Tienes que convivir lo menos posible en esos mundos anteriores. Digamos que estás en ese equipo de fútbol, ve a los partidos, sí, pero ya cuando acaba el partido, sal de ahí y trata de tener, de pasar el tiempo con estas personas de ese nuevo mundo en el cual quieres vivir. No se puede elevar el nivel de conciencia si sigues atado a viejos mundos. Los condicionamientos de ellos, las creencias de ellas, las limitaciones de ellas, te van a jalar. Por más que adquieras nueva información, lo que ellos están, lo que estás viviendo día a día, lo que estás escuchando todo el día, los problemas que estás escuchando y se hacen tuyos día a día, no te van a dejar pasar a ese nuevo mundo. Mi recomendación, tal como la recomendación de que crees nuevos amigos, crea nuevos mundos. Mundos de posibilidades, mundos de personas que no tienen limitaciones, mundos de personas que te animan a lograr lo que quieres y no se te critican de lo que estás haciendo. Accede a esos mundos, crea esos nuevos mundos y trata de vivir, sé que es difícil, pero trata de vivir la mayor cantidad de tiempo en esos nuevos mundos. Espero hayas entendido todo lo que te platicé hoy. Mi nombre es Elio Laguna, si te gustó este video, por favor comparte todo lo que te gusta.